Nos dejamos de lado el tema superclásico que seguramente va a seguir dando que hablar de acá a muchos días en adelante, pero volvemos a exteriores, en este caso con nuestra otra unidad móvil, con Matías Aguirre, que está con más información. Matías, ¿cómo estás? Marcos, buenas tardes. Nos encontramos en calle Yrigoyen 130, donde funciona la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de aquí de Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque hoy comienza algo que ya habíamos anunciado y es la campaña de desarme voluntario. Desde hoy temprano, cerca de las 8 de la mañana, ya se han empezado a acercar varios vecinos para dejar su arma aquí en la Secretaría de Seguridad y obviamente llevarse una recompensa por esto. Estamos con el Secretario de Seguridad, con el doctor Emiliano Álvarez Porte. Bueno, Emiliano, gracias por los minutos. Comenzó hoy, ¿cómo ha arrancado? El movimiento vemos que es tranquilo, pero ha venido gente. Sí, sí, estamos en alrededor de 40 armas que se han entregado. Bueno, por lo menos 40 vecinos con en algunos casos más de un arma, así que estamos contentos. También se están entregando municiones y está el personal del ALMAC trabajando. Bueno, como habíamos dicho, las armas se destruyen en el momento que las personas las traen, se inutilizan en ese momento. Se da la compensación económica y bueno, es una entrega anónima, es voluntaria, así que invitamos a los vecinos a que se acerquen porque es una buena oportunidad para sacarnos ese problema del SIGMA, que es tener un arma sin el debido registro y por supuesto que en muchos casos sin saber cómo utilizarlo. Hablaba de compensación económica, ¿es variado según el arma? Sí, varía desde los 1.200 hasta los 3.000 pesos, de acuerdo al calibre, el tipo de arma, al Estado, sí. Depende también del Estado, si está en uso, si no está en uso. Sí, básicamente en un Estado, digamos, si todavía es útil, como arma. ¿Qué pasa si lo comparamos con la campaña del año pasado? Más o menos vienen los números parecidos, por ahí el año pasado el primer día vino más gente. Sí, a ver, el año pasado terminamos en un promedio de 100 armas por día, fue dos semanas, casi 1.400, superamos las 1.400 armas y muchísimas municiones. Hoy todavía el día no terminó, estamos en la mitad de lo que empezamos en aquella oportunidad, pero bueno, recién comienza la campaña, nosotros sabemos que a medida que va tomando difusión y que se va avisando, va aumentando la cantidad. ¿Los vecinos comentan algo? ¿Por qué deciden venir atrás las armas? ¿Si no las usaban? ¿Si las tenían escondidas? No, 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 es anónimo y tratamos de que sea un trámite muy rápido. Los vecinos en 5 minutos terminaron el trámite, se van con su cupón para cobrar la compensación económica y ven que el arma se destruye en su presencia. Así que apostamos a que sea un trámite dinámico, rápido, para que el vecino no pierda mucho tiempo. Ya les digo, en 5 minutos están yendo con el trámite concluido. ¿Por eso que en ningún momento del día se vio fila o gente esperando? No, hasta el momento no, hasta el momento no, el personal es suficiente para atender, así que lo hacemos con bastante celeridad. Por suerte no tenemos demoras. No quita que después, en la medida que empieza a ir más gente, eso se suceda, pero por el momento estamos bien. Recordemos, ¿hasta cuándo, durante qué horario y hasta cuándo va a estar la campaña? Bueno, comenzó hoy, vamos a estar hasta el viernes, desde las 8 y media de la mañana hasta las 14 horas, todos los días. Acá en la Secretaría, en Irigoyen 130. Me tomo el atrevimiento y lo saco de tema 30 segundos. Si esto se repite el año que viene, ¿puede ser que no sea acá en Irigoyen? Bueno, se va a repetir en tanto y en cuanto se sancione la ley que requiere, esto es una ley nacional que autoriza esta cuestión. Y bueno, es prematuro hablar de eso, todavía no hay nada definido. ¿No se sabe todavía nada de la mudanza de la Secretaría? No, 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 por el momento no está definida. Gracias. A ustedes. Emiliano Álvarez Fuerte, el Secretario de Seguridad de aquí de la Municipalidad de Bahía Blanca, hablando de esta campaña que comenzó hoy, a partir de las 8 de la mañana, y que va a durar hasta el viernes de esta semana. Sí, Matías, se lo preguntabas al funcionario sobre la posible mudanza, porque hay que decirle a la gente que ha comenzado a circular a través de las redes sociales, la preocupación de los empleados, de los distintos entes que funcionan hoy en día en el centro comunitario, donde antes estaba la vieja terminal de Omnibus y donde se dice que se va a trasladar a la Secretaría de Seguridad. Sí, sí, es una de las posibilidades. El tema concreto es que en abril del año que viene termina el contrato de aquí, de este edificio de calle Grigoya en 130, por eso se están analizando, lo decía el Secretario bien, es todavía medio prematuro, pero están analizando lugares para trasladar a la Secretaría, porque aparte la renovación del alquiler es un precio que el municipio no está dispuesto a pagar, o por lo menos es lo que se analiza por estas horas. Bueno, habrá que seguir consultando y ver qué es lo que va a pasar con la Secretaría de Seguridad y también con todos los entes que hoy funcionan en el centro comunitario, allí en la ex terminal. Muchas gracias, Matías.